Atención con Sebastián Murdé, ganó la primera carrera de la temporada en las calles de St. Pete. Tras las primeras dos fechas estaba líder del campeonato, con un equipo obviamente con menos recursos a lo que venía acostumbrado últimamente. Nadie le puede negar la experiencia. Seis carreras corridas en Indianápolis, su mejor puesto de largada es un séptimo. Su mejor resultado es un séptimo. 1.175 vueltas en carrera en Indianápolis. No han liderado todavía ninguna. Cuatro de las seis carreras las terminó. Estamos en la primera vuelta de Sebastián Murdé. Impresionante lo que está logrando en esta primera vuelta, obviamente lo que hemos dicho. Lo importante es la última, es lo que te puede marcar la diferencia entre estar entre lo primero o fuera de esos nueve mejores. Además, viniendo de Le Mans en Francia. ¡Qué mejor! Muy seguro para entrar en la recta principal. No llega hasta el lado del muro. Parece tener un auto muy bien plantado en la pista. Primera vuelta para Sebastián Murdé. Es el más rápido. 372.5. Mejor vuelta del día. Primero que en millas logra superar las 231. Es tremendo el nivel que está mostrando Sebastián Murdé. Ahora, yo les hablaba y les había dicho a principio de año que Dale Conley ha inyectado dinero. Ha contratado buenos ingenieros. Inclusive, estuvieron trabajando en algo que es muy importante en el aspecto mecánico. Es los amortiguadores. Y aquí, en este tipo de escenario, donde quieres quitar el ala lo más posible. Donde tienes que traer ese, como le dicen en el ingreso, es destruir. ¡Wow! Subiendo mejor todavía. Esto es raro, ¿eh? Esto es raro, que la segunda vuelta sea más rápida que la primera. Va Sebastián Murdé. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Durísimo golpe de Sebastián Murdé. Tercera vuelta. Mueve sus manos. Sí, lo más importante, el ángulo que pegó. Es horrible. Es horrible el ángulo que pega. Lo hemos hablado y lo voy a decir con toda sinceridad. Hemos dicho, estos autos, muchos dicen que no son bonitos, que no tienen la mejor. Ahí está la prueba. No importa si son feos o bonitos, sino lo impresionante. ¿Viste el ángulo con el que pegó? Casi 90 grados. En un ángulo muy, muy peligroso. Me acuerdo del de Marc Blondel en Brasil también, donde pegó con ese impacto. Un golpe tremendo el que se acaba de dar Sebastián Murdé. Después de dar las primeras dos vueltas, siendo las más rápidas, las únicas del día, por encima de las 231 millas. Saliendo de la 2, Sebastián Murdé, que pierde el auto, se le va de atrás, se le va de cola. Y cuando el auto regresa, lo pone prácticamente de frente al muro. Un golpe horrible el que se acaba de dar Sebastián Murdé. Ahora, por las velocidades que tuvo y sobre todo la segunda que tuvo, habla de que lo tenía realmente al límite la navaja. Hablamos posiblemente recargando demasiado en el grip mecánico, el aspecto mecánico y no tanto en el aerodinámico. Porque ahí se ve cuando lo perdió, ya no pudo hacer absolutamente nada. Ya te vuelves un pasajero totalmente. Estamos hablando de 360, 370 kilómetros por hora. Y creo que lo más importante es que esté bien. Pero creo que esto va a tardar un poco. Van a arreglar el muro, limpiar la pista. Es el peor ángulo en el cual un piloto puede chocar contra el muro. Ahora, hay varios factores. Primero, hay que recordar el muro de absorción, que fue un diseño y una idea original de Tony George. Segundo, traes el hands device, que eso ayuda mucho para sostener tu cabeza en el momento de la desaceleración. Aparte, traes también a los costados por el diseño del monocasco, del cockpit, esos cojines laterales, que te ayudan también a que no se te sacuda, a que no se mueva la cabeza. Y todos esos factores ayudan demasiado. Aparte, el auto está diseñado para que con el contacto disipe la energía. Ahí está. Ahí está, precisamente. Ese foam que tiene entre las dos paredes es lo que permite la amortiguación. Al final de cuentas, el mayor problema que tienen este tipo de accidentes, cuando Rossi tendrá que esperar un rato largo aquí, el mayor problema que tiene este tipo de accidentes no necesariamente pasa por el golpe en sí, sino por la desaceleración. Totalmente. Y la desaceleración interna que sufre un ser humano, piloto en este caso, que pasa de 380 kilómetros por hora a 370 de velocidad a cero en un instante. Esa desaceleración es el principal enemigo que tienen los accidentes de automovilismo. Uno puede ver un auto dar 10 vueltas en velocidad, en espacio, y cuando para de dar las 10 vueltas, casi siempre tenemos la suerte de ver un piloto que se baja y sale caminando, porque no sufre la desaceleración. Uno sí puede tener golpes, sí puede tener alguna fractura, un brazo, pero el enemigo número uno de los accidentes de auto en este nivel es la desaceleración. Por eso decíamos, el ángulo en el cual pega Sebastian Buret, presten atención dónde está la marca, dónde pegó. No es que está entrando ya a la recta opuesta, es cuando el auto apenas está empezando a doblar, da el chicotazo ese que se lo saca, y ahí vemos cuán al límite van y qué difícil es ese límite. Entonces, es imposible predecir hasta dónde puedes ir con el auto, porque en un momento el auto te dejó y terminas contra el muro. Volvemos. Aquí lo tenemos. Obviamente, ahí observen cómo empieza a recargar el auto, desde la curva, ahí la curva número uno, todo se ve bien. La curva dos y de pronto pierde, se le va ligeramente, trata de corregirlo, sobre lo lleva y el ángulo que les decía, ese 45 grados, eso fue lo más peligroso. Ese golpe, el impacto y después simplemente ahí cómo se le sacude la cabeza. Ese giro es muy espectacular, pero ahí es donde empieza a disiparse esa energía. Obviamente, siempre una situación difícil. Tan pronto tengamos un reporte, se los haremos llegar.